Ya Cristo viene hoy con su voz Que me dice para más tarde No habrá lugar para más tarde No habrá lugar, por eso yo Sigo su ejemplo hasta el final Que cuando él venga Oigas la voz Que cuando él venga Oigas la voz Oye mi hermano Quita esa duda de tu alma Que cuando él venga Oigas la voz Que cuando él venga Oigas la voz Por eso yo Sigo su ejemplo hasta el final Que cuando él venga Oigas la voz Que cuando él venga Oigas la voz 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 Gracias.